Más de 100 audiencias se estiman han fracasado como consecuencia de la paralización de actividades por parte de 50 abogados adscritos a la Defensoría del Pueblo en el Cesar. La protesta de hoy tiene como escenario la entrada del Palacio de Justicia y obedece a la convocatoria de este órgano para vincular a unos 4.000 representantes mediante concurso de méritos en todo el país. Con esto, a juicio de los manifestantes, se obvia la experiencia y trayectoria laboral de los funcionarios actuales, además de otros motivos como el apoyo que dieron al paro nacional citado por la entidad. Nuestra inconformidad radica en que al 31 de mayo de este año, 3.300 defensores públicos que estamos adscritos a la Defensoría del Pueblo quedaremos sin contrato de prestación de servicios en virtud de un proceso de selección que está adelantando la Defensoría del Pueblo, donde dice que requiere de profesionales con capacidad y con experiencia para prestar un servicio efectivo, oportuno y eficaz, desconociendo que nosotros como defensores públicos para ingresar a la entidad sobrepasamos las capacidades que la entidad demandaba, como era un examen y una entrevista, con lo cual muestra nuestra idoneidad. Además de las innumerables capacitaciones que hemos recibido a través de todos estos años de servicio en la capacitación, que garantiza la prestación de servicio efectivo dentro de la Defensoría. Además que consideramos que no es necesario realizar un proceso de selección para un contrato de prestación de servicio por un término de año y medio, gastándose alrededor de 6.000 millones de pesos, cuando esto puede hacerse a través de contratación directa, como se ha venido haciendo durante todos estos años. La jornada está prevista hasta el día de hoy, no se hace actividades por 24 horas, donde los defensores públicos no asistirán a las audiencias programadas desde el día de hoy, tampoco asistirán a los turnos previstos en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para los usuarios que atuden a este regional.